Aquí presentamos los 5 mejores escaleras de mano plegables. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Framar Slim Mi 3 escalera de acero. Esta es la escalera para ti si quieres una escalera multiusos con un look más divertido que las negras estándar. Está hecha de acero, pero los peldaños están estampados y son antideslizantes. Esto no quiere decir que no tenga todas las características de seguridad importantes, como un mecanismo de bloqueo, una base estabilizadora y la norma europea en 14.183 para escaleras, así como la norma italiana 08108. Con 6,1 kilogramos, es ligeramente más pesada que otras variantes. Número 4. Accentia escalera plegable con dos peldaños. Esta versión tipo taburete proporciona una gran estabilidad al usuario. Solo mide 4 x 90 x 47 centímetros cuando está plegado. Está totalmente construido en acero. Incluye una pequeña barra de seguridad en la parte superior que proporciona una buena estabilidad, por lo que es ideal para personas mayores que necesitan un poco de ayuda adicional o personas que tienen problemas para mantener el equilibrio. Los usuarios han expresado su satisfacción con esta herramienta. Uno la apodó Mi Tercer Brazo, indicando que la utiliza con frecuencia. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. I-Log K30 Taburete de aluminio con tres peldaños y esterillas antideslizantes. A pesar de su robusta construcción, esta escalera corta es relativamente ligera, ya que pesa menos de 5 kilogramos. Posee el Certificado Europeo de Seguridad para Escaleras en 14.183. Puede soportar una carga de hasta 150 kilogramos. Está compuesta por una mezcla de materiales. Los travesaños son de aluminio, y los peldaños son de acero con una base de goma antideslizante. Una de las mejores características de esta escalera es que se pliega hasta tener apenas 5 centímetros de ancho, lo que le permite caber en cualquier espacio pequeño de su armario o detrás de una puerta. Número 2. Curver, taburete escalera plegable con dos peldaños. Está compuesto de polipropileno, un material bastante resistente, ligero y antideslizante de la marca Rubber Mike. Tiene una estructura de dos pasos que hace que plegarla y desplegarla, así como utilizarla, sea bastante agradable. Tus dedos nunca quedarán atrapados gracias a su diseño elegante y estilizado. Se pliega en un pequeño paquete. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Arkama E-A05 escalera doméstica. Escalera europea en 131 para uso doméstico. Hay 5 ranuras antideslizantes en los peldaños. Este modelo tiene peldaños de 12 centímetros de ancho que son muy fáciles de usar. Está hecha de aluminio y tiene bisagras de acero prensado, por lo que es bastante ligera. Es una construcción razonablemente fuerte y estable. Para más información. Verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.